Hola, buenos días. Cuando te desesperas por la novia y no la puedes ver, ni mirar, ni encontrar. Bueno, la puedes ver, pero no tocar. Aquí estamos, mi gente, mis soldados de aviación. Suscríbanse. Como podrán ver, pues aquí está la perrita. Anda en su tiempo, en su hit, creo. Y miren cómo Ramos se desespera por ahí. Miren en dónde tuvo que subirse. Se trepó, saltó, no sé cómo decir, pero él solo lo saltó. Plum, plum, y ahí está, mira arriba, a ver. Hasta me admiró el salto que hizo. Esa, mami. Es una garrie de esas del Targa. A ver, se tiró, a ver. Cuando te desesperas por la nena y no la puedes tocar, está cabrón, man. Vámonos. Let's go.